Mucho gusto, escucha. Como un color rojo. Ahí hay que estar chingados a mi rojo. ¿Verdad? Como un compañero de bodegas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar. Si me urge, me urge. El mismo advertido se debe usar para hacer. El poema de un barco sin que se haga sentimental. Fuera de la vanguardia, un evidente panfleto. Si debo usar palabras como tropa peruana de pesca y el playa girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales, la audaz de canciones quisiera preguntar. ¿Por qué? La canción de este barco con hombres de poca niñez. Hombres y solamente, hombres sobrecubiertas, hombres negros y rojos, y azules los hombres que pueblan el playa girón. Compañeros de historia, Tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, que te viera decir que fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida que hacer. ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde estaremos? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres de playa girón. Que escriban pues la historia, su historia, los hombres de playa girón.